Ministerio de Agricultura buscará algunos recursos para apoyar la construcción de la planta procesadora de cacao en Arauca. Los cacautores solicitaron la siembra de más hectáreas en el departamento de Arauca. Uno de los principales compromisos del Ministro de Agricultura con el gremio Los Cacauteros en el departamento de Arauca es la construcción de la planta de transformadora para este departamento. Un compromiso hacer esa planta de transformación de cacao. Este es un departamento que es uno de los mayores productores de cacao. Hay veces que ha estado de primero, hay veces que ha estado de segundo. Y también el departamento que produce mejor calidad en los temas de cacao. Entonces, ahí vamos a dotar respaldo aquí a ese proyecto de la planta de cacao. Vamos a aportar recursos aquí en compañía del gobernador para que eso sea una realidad. Tenemos adelantado una cooperación con el gobierno de Italia. Si ese es el camino, vamos a hacerlo con el gobierno de Italia. Y si no, tendremos un plan B y un plan C. Pero el compromiso del Ministerio es que la planta va y que la planta va en este periodo de gobierno. El ministro de Agricultura, Rodolfo C.A. Navarro, confirmó que los cacauteros del departamento de Arauca solicitan la renovación de las plantas de cacao. Lo importante que es la renovación de las plantas de cacao para aumentar productividad y también para que en el proceso de investigación que ha realizado FEDECACAO y Agrosavia se puedan tener las nuevas plantas con la fortaleza suficiente que puedan asumir cualquier tipo de ataque de plagas o de algún tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Hay unos recursos por parte del ministerio para hacer esa renovación de plantas y le vamos a dar prioridad al departamento de Arauca. Hoy tenemos 7 mil millones de pesos y FEDECACAO ha conseguido 3 mil millones de pesos más a través de empresas que tienen que hacer compensación ambiental para hacer un paquete de 10 mil millones de pesos para el país y poder hacer esas renovaciones de plantas. Y lo vamos a hacer con quien tiene la experiencia, que es FEDECACAO. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido con ellos. También le solicitaron al ministro de Agricultura la siembra de nuevas hectáreas de cacao en el departamento de Arauca. También una demanda que nos hicieron, o una solicitud más que una demanda, que nos hicieron los diferentes productores es el tema de sembrar nuevas plantas. Ahí es muy importante que dentro de esa siembra de nuevas plantas de cacao tengamos en cuenta todo lo que es sustitución de cultivo y culminar ese proceso del paso de los cultivos ilícitos a los cultivos ilícitos, donde el cacao tiene una preponderancia importante. También vamos a apoyar ese tema. El Gobierno Nacional también apoyará con asistencia técnica para la comercialización del cacao. También vamos a dar asistencia técnica en todo lo que tiene que ver con comercialización para buscar cuál es el mejor modelo de comercialización de cacao que permita que haya el registro de la producción. Porque algo que nos comentaron o que nos informaron los cacauteros es que parte de ese registro se está quedando en otro departamento y no en el departamento de Arauca. Necesitamos que ese registro de la venta del cacao quede en el departamento, porque con eso vamos a lograr que en los temas parafiscales se tengan mejores incentivos para el departamento de Arauca. Entonces, en eso también quedamos comprometidos para mejorar esa comercialización, lo cual tendrá que tener temas de beneficiaderos y temas de centros de acopio. Estos temas de beneficiaderos y centros de acopio también los tenemos para el sector platanero. Entonces, el sector platanero lo mismo. La planta que ya hoy... El ministro de Agricultura y espere mañana los compromisos con el gremio de los plataneros.